El truco consiste en darle clasico, bueno este es uno que yo se, clasico, clasico, cuatro veces y vamos aquí y le ponemos concesores, iniciamos 3 segundos, no, dentro de los 3 segundos, y otra vez, clasico, 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 y le iniciamos a los 3 segundos otra vez, dentro de los 3 segundos, vamos a ver si sigue, bien parecido 2 segundos, vamos a ver si sigue, bien parecido, vamos a ver si sigue, bien parecido, y vamos a ver si sigue, bien parecido Uy lo va a tener en el pecho, la media se va abajo, bueno Bueno esto, y el cinturón, ahora si a buscar gente para hacer unos 30 kilos mínimo, digo digo no, si se puede 30 se puede 30, solamente que Está difícil encontrarse esa gente, rápido, bueno, me la lleva uno, mira, ni es, tanto levantar la mira solito, se levanta la mira Más bien parecido, vamos a ver si sigue, bien parecido, vamos a ver si sigue, bien parecido Tiene una parte de la lista, y chau, y el cinturón, ahora si puede 30, simplemente es consultar la mira Más bien parecido, vamos a ver si sigue, bien parecido, cuando comemos en ese momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.